Hola, hace unos pocos días, cuatro días y estamos a 30 de julio, aparecía en un diario español un artículo de una periodista diciendo que había visto un documental que se llama el documental que no quieren que veas, que es el truco más antiguo de todos los pseudo documentales incluso aquí algún día lo usamos cuando hicimos el vídeo sobre las patrañas de Josep Pamies y decíamos el vídeo que Pamies no quiere que veas, obviamente a modo de sátira pero no, estos en serio dicen que tienen un documental que no quieren, que ellos, ellos los de la conspiración no quieren que veas porque revela cosas aterradoras que no sabe nadie y lo que hace es relatar cosas que sí sabe todo el mundo, pero con un sesgo preocupante pero no voy a entrar ahora en el documental, voy a entrar en la historia de lo que cuenta esta periodista porque dice que de pronto al ver el documental se dio cuenta de que su enfermedad que es autoinmune apunte esto, al igual que la de mucha otra gente, que debería decir muchas otras personas pero bueno la redacción forzosamente no es lo mejor de los periodistas de estos tiempos que su enfermedad iba a ser cronificada por el resto de mi vida fíjese bien en la construcción, no quiere decir que ya tenga una enfermedad crónica que por motivos científicos, por motivos objetivos sea crónica para toda la vida, como todas las enfermedades autoinmunes porque implican la alteración del sistema inmune de nuestro cuerpo y todavía no hemos averiguado cómo luchar en contra de las enfermedades autoinmunes hay paliativos para las enfermedades autoinmunes pero no se ha encontrado la forma de combatirlas, de curarlas pero lo que dice es, va a ser cronificada es decir, alguien, ellos, los malvados, los de la conspiración la van a convertir en crónica pudiendo no hacerlo por el resto de su vida y es una persona que está de donde tengo entendido joven porque curar enfermedades no es rentable para las farmacéuticas esto por supuesto no deja de llamar la atención cuando resulta que tenemos un montón de enfermedades que eran incurables hasta hace poco y que han sido curables podría mencionar la difteria la enfermedad de hemofilus influenza tipo B producida por una bacteria la malaria, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla, la amibiasis, la tuberculosis la óptica gástrica, la sífilis, la gonorrea y esto sin contar las otras muchas enfermedades que se han impedido gracias a las vacunas no se han vuelto crónicas, nadie ha vuelto crónico el sarampión ni la viruela pero sí los ha erradicado prácticamente en nuestra sociedad y eso lo están volviendo cuando los antivacunas empiezan a tener importancia en ciertos sectores que entienden la medicina de una manera absolutamente paranoica irracional y poco informada la tosferina, el sarampión, la viruela, la polio, las paperas, la meningitis la enfermedad neumocócica, el tétanos, la rabia son todas enfermedades que dejaban a su paso millones de víctimas a lo largo de la historia y que prácticamente no existen gracias a la medicina científica pero la autora de esto decía que esta información provenía de una de las fuentes más fiables e imaginables un señor que es premio Nobel de Química en 1993 Richard Roberts, un químico británico y que él había dicho que las empresas farmacéuticas cronifican las enfermedades como no es negocio curarlas resulta que lo que hacen es parar investigaciones que van a curar enfermedades y hacen investigaciones misteriosas y malévolas con las cuales su enfermedad la vuelven crónica y al volverla crónica, al cronificarla le venden medicamentos toda la vida como conspiración es muy buena pero no es cierta pero lo que realmente me importa es precisamente contar esta historia no es cierto porque el doctor Richard Roberts nunca dijo eso que en España y en buena parte de América Latina en el mundo hispanoparlante se repite una y otra vez la historia comienza, si mal no recuerdo, en 2007 cuando la contraportada del periódico La Vanguardia que precisamente se llamaba, o se llamaba, no lo sé la contra de la vanguardia publicó una pseudo entrevista con Richard Roberts esta contra de la vanguardia es conocida por ser el espacio donde se le da credibilidad, seriedad y espacio de publicidad gratuita creemos que gratuita a todo tipo de camamas, majaderías, barbaridades, falsedades, engaños y embustes sobre todo relacionados con la pseudo medicina las pseudo terapias, el curanderismo y la negación de la ciencia y de la medicina la contra de la vanguardia es famosa en España porque allí se puede decir cualquier barbaridad que en un país medianamente civilizado te llevaría ante los tribunales por poner en riesgo la salud pública yo recuerdo que se repetía mucho la cita de las barbaridades lo que había dicho el doctor Richard Roberts un eminente premio Nobel de química que aseguraba que las farmacéuticas hacían cosas horrorosas y me puse a buscar en inglés donde decía Richard Roberts algo similar y no lo encontré encontré que decía él que a las farmacéuticas les resulta poco rentable la curación de muchas enfermedades y por lo tanto esa investigación tiene que hacerse con dinero público y que a las farmacéuticas les conviene más estudiar las enfermedades crónicas y controlar las enfermedades crónicas porque evidentemente pueden vender medicamentos pero no es lo que hagan en ningún momento encontré que el doctor Roberts acusara a las compañías farmacéuticas de convertir en crónicas las enfermedades personalmente yo soy hipertenso las pastillas que tomo todos los días para la hipertensión me van a dar unos 10 o 12 años más de vida la ciencia médica no las farmacéuticas no las empresas estas que son el villano de todos los que no saben dónde encontrar sus villanos de estas empresas farmacéuticas que sin ser perfectas no son ciertamente la tropa de psicópatas que pintan quienes no tienen idea la ciencia médica no ha descubierto cómo controlar la hipertensión cómo curar la hipertensión cuáles son los orígenes profundos de una presión arterial alta y cómo atacarlos y como no han averiguado cómo hacerlo y se ha gastado muchísimo dinero público y privado buscando cómo hacerlo lo que se ha conseguido por lo menos es tener un medicamento que te permite evitar que te mate la hipertensión a una edad temprana lo cual yo como hipertenso no considero precisamente que sea una maldad de nadie hay muchas enfermedades crónicas la diabetes es un ejemplo clásico que no se pueden curar porque no hemos encontrado cómo curarlas las células de los islotes de Langerhans de nuestro páncreas dejan de producir la insulina que necesitamos y no ha habido forma de saber cómo hacer que estas células vuelvan a producir insulina nos falta el conocimiento necesario para llegar a eso algún día llegaremos es casi seguro pero mientras hasta principios del siglo XX los diabéticos morían aterradoramente en comas diabéticos después de un sufrimiento enorme después de perder piernas y brazos por gangrena después de perder la vista en situaciones que hoy ningún diabético del mundo tiene por qué sufrir gracias a que se descubrió la insulina y se descubrió que la administración de insulina permitía a los diabéticos sobrellevar su enfermedad y no morir de las complicaciones que habitualmente morían los diabéticos luego en los años 70 se consiguió hacer insulina humana mediante la ingeniería genética tenemos un pequeño una pequeña bacteria genéticamente modificada un transgénico que además de sus procesos metabólicos normales produce insulina porque se le insertó el gen de la insulina humana y es la insulina que consume la gran mayoría de los diabéticos porque es una insulina mejor para el ser humano que las que se obtenían antes de cerdo y de caballo y además es mucho más barata con lo cual más diabéticos pueden tener acceso a ella todo esto sigue sin parecer un horrible complot en contra de las personas y su salud pero si se cuenta si es menos emocionante y por supuesto quien lo cuenta no queda como un héroe que nos está advirtiendo de eso que no quieren que sepas después de no encontrar en ningún lugar estas declaraciones horribles de Richard Roberts y pensando que si alguien como él está preocupado por eso debería haberlo expresado en otro momento hice algo que no ha hecho ninguno de los periodistas que lo han citado desde 2007 y fue escribirle y decirle mire doctor Roberts esto es lo que se está publicando que usted dijo está emplastado por todo internet está emplastado en sitios de América Latina en sitios de España está citado por docenas y docenas de personas de anticientíficos de gente promotora de la pseudociencia o gente de la izquierda Feng Shui que simple y llanamente quiere presentar a todo a toda la la profesión biomédica como un grupo de asesinos de escampo de concentración nazi esto es lo que dicen que dijo perdone pero usted lo dijo se me citó incorrectamente y probablemente de modo deliberado por lo que parece efectivamente esta entrevista del 27 de julio de 2007 no reflejaba lo que realmente había dicho el doctor Robert lo que decía estrictamente la entrevista vamos a leerlo la investigación es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento y también decía entre comillas como palabras de Robert es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores es decir que provocan que sea crónica mucho más rentables que los que curan todo evidentemente si hubiera médicos si hubiera científicos que estuvieran haciendo esto y alguien los descubriera piense usted simplemente en el paraíso de la demanda que es Estados Unidos si yo descubro que una compañía me ha provocado una enfermedad crónica la demanda que les impongo es de aquí a la luna y no es la demanda por mí es una demanda colectiva de todas las personas que han consumido ese medicamento todas las personas que tienen esa enfermedad sería un escándalo extraordinario pero como no ocurre no hay tal escándalo a cambio se ha habido demandas contra farmacéuticas que mienten farmacéuticas homeopáticas si se les puede llamar farmacéuticas como Boirón que ha tenido que pagar millones de dólares por decir que su oscilococcinum que es una cosa que no existe en realidad es una dilución infinitesimal de algo que no existe podía curar la gripe y le ha costado millones en Estados Unidos fueron demandados y perdieron y cuando se demanda a las farmacéuticas por prácticas sobre todo comerciales indebidas se les han cobrado las mayores multas de la historia de la industria del mundo no viven con esa impunidad que algunos quieren presentar pero continúa diciéndome el doctor Robert lo que sí dije es que las compañías farmacéuticas tienen poco interés en gastar mucho para encontrar curas de algunas enfermedades porque una vez que se encuentra una cura eso limita enormemente el potencial de mercado prefieren encontrar medicamentos que sean efectivos contra enfermedades crónicas que los pacientes tendrán que seguir tomando durante muchos años idealmente el resto de su vida suena aún así bastante poco amable pero si usted tiene una empresa e invierte en un producto que le va a hacer perder dinero o puede invertir esa misma cantidad de dinero en otro producto que le va a hacer ganar mucho dinero y ninguno de ellos es antiético va usted a optar porque gana más dinero nadie en su tienda pone cosas que no va a vender puede sonar terrible pero es lo que hace usted y lo que hago yo cuando enfrentamos la necesidad de ganarnos la vida no regalamos nuestro trabajo más que en ciertos casos no vivimos haciendo la ONG y precisamente porque la empresa privada no está creada para eso existe y debe existir y debe fortalecerse la investigación pública la investigación hecha con dinero pública las patentes que sean de todos el dinero a las universidades el dinero a las instituciones públicas que los precisamente los gobiernos de derecha le quieren negar el doctor Roberts me explicaba que era lo que le molestaba en realidad y le molesta y creo que nos puede molestar a todos que las compañías farmacéuticas no deberían fingir que están interesadas en curaciones porque no lo están hasta donde sé es infrecuente que financien investigaciones que busquen curaciones eso es distinto de decir que estén intentando hacer crónicas las enfermedades que no es verdad del mismo modo aunque habitualmente no hacen investigaciones que conduzcan a una curación hay una enorme cantidad de investigaciones que se hacen en hospitales y entornos clínicos que sí buscan curaciones en los Estados Unidos los National Institutes of Health gastan muchos miles de millones de dólares al año haciendo precisamente eso mentir sobre lo que ha dicho Richard Roberts y seguirlo haciendo 11 años después de que salió la mentira original y 5 años después de que se descubrió se dio a conocer que no era así y si usted busca Richard Roberts en español una de las primeras enlaces que va a encontrar en Google es el del retorno de los charlatanes el de mi blog donde di a conocer esta historia es asombroso los periodistas cuando están tan convencidos de algo de veras ya no van a buscar ni siquiera en Google si lo que están contando es verdad o no ya no confirman ya no contrastan su ideología tiene que estar por encima si se le puede llamar ideología sus creencias sus fantasías sus delirios que creen que son ideología van a pasar por investigación por averiguar por contrastar por comprobar por confirmar mismo doctor Richard Roberts por cierto es el que encabezó a 109 premios Nobel de todo el mundo exigiéndole a Greenpeace que permitiera la distribución del arroz dorado y diciendo que la oposición de Greenpeace a los transgénicos podría ser considerado un crimen contra la humanidad eso que dice el doctor Richard Roberts eso si no se lo van a citar este tipo de periodistas de segunda hay muchas enfermedades contra las que no hemos podido hacer nada hay muchas enfermedades que hemos curado hay muchas enfermedades que solo se van a poder curar a través de las terapias génicas que apenas empiezan a aplicarse en algunos casos enfermedad de Crohn enfermedades autoinmunes como la que dice padecer esta periodista y lo siento muchísimo pero hasta que no se resuelvan los secretos de la terapia génica y transgénica no se van a poder curar porque no hay los mecanismos biológicos no porque alguien no quiera hacerlo sino porque aún no los hay y quizás hace falta inversión pero para que se haga más inversión en medicina lo que se necesita no es acusar a la industria médica de ser una industria privada que busca la rentabilidad lo que hay que hacer es exigirle a los gobiernos a las instituciones a los que toman las decisiones que inviertan más en ciencia no que inviertan en homeopatía no que justifiquen la venta de la leche cruda no que promuevan la arboristería no que lleven gasten dinero llevando el reiki a los hospitales que promuevan la investigación y eso muchos no lo quieren hacer incluso desde eso que he llamado la izquierda feng shui estamos viviendo la época de la postverdad dicen algunos la época de la mentira y es terrible que personas que escriben en medios que supuestamente son progresistas y que supuestamente defienden la inteligencia y la razón ante la barbarie de la derecha no tengan la mínima decencia para contrastar aquello que afirman no tengan el mínimo interés en averiguar si lo que dicen es cierto no tengan la mínima preocupación en darse cuenta de que la realidad no es como la pintan sus paranoias sus conspiranoias sus líderes intelectuales que hablan de medicina sin saber de medicina que hablan de farmacéuticas sin siquiera preguntarles a los responsables y a los profesionales de esto en esas condiciones cada vez tenemos que cuidarnos más de nuestros periódicos de nuestros medios y no solo de los medios tradicionales de la derecha que dicen cualquier tontería porque nunca han respetado la verdad también de los medios que a veces se dicen de izquierda que le tienen igualmente muy poco respeto a la verdad porque lo que buscan y ya lo hemos dicho aquí en algún vídeo sobre periodismo no es que usted sepa lo que tiene que saber sino que usted crea lo que ellos quieren que crea y eso no se vale ¿no cree usted? que no se vale que no se vale Gracias por ver el video.